¡Fiu! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! No más imaginar el tener la sangre azul, me das calor frío, es que color tan frío Mi sangre colorada es apasionada, y a las pobres princesas les va de la patada ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! Casarme con el Carlos, ni pensarlo, estando enamorados, ¡ay qué asco! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! Si yo hubiera sido princesa, hasta ahí llegaba la realeza Yo no me dejaba por nada que me lavaran la cabeza ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que no fui Lady Di! ¡Fiu! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza Prefiero ser plebella, prefiero ser plebella, sí plebella, pero contenta La, 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 la... ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué horror imaginarme comiendo avestruz! Sin saber con qué cuchillo porque hay 25 Con lo que me gusta comer a mis anchas Tacos de suadero y chuparme los dedos Qué bueno que no fui Lady Di Escoger mis amistades por su linaje Como a los caballos y a los animales Qué bueno que no fui Lady Di Me sacan biografías motorizadas Mis cuates me critican pero no cobran nada Qué bueno que no fui Lady, qué bueno que no fui Lady Di Quiero ser princesa, mucho menos reina Ni siquiera de belleza Digan en cautiverio y en observación Tienen que ser ejemplo de educación No quiero ser princesa, mucho menos reina Ni siquiera de belleza Prefiero ser plebella Sí, plebella pero contenta La 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 Que bueno que no fui Lady Di ¡Gracias!